No, permanecer y transcurrir No es perdurar, no es existir, ni honrar la vida Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida Merecer la vida no es callar ni consentir Tantas injusticias repetidas Una virtud es dignidad y es la actitud de identidad más definida Sabadurar y transcurrir no nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida No, permanecer y transcurrir No siempre quiere sugerir Honrar la vida Hay tanta pequeña vanidad En nuestra tonta humanidad Enseguecida Merecer la vida es seguirse vertical Más allá del mal, de las caídas Es igual que darle a la verdad Y a nuestra propia libertad Y a nuestra propia libertad A bienvenida Esa de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida La, 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 la ¡Viva! Hombre de silencio Así mi padre luchando Me abrió todo su templo Su perfil y un tiempo Lleno de consuelos Me abriste las alas Y yo te agradezco Porque me diste una estrella Montada de consejos Quiero revelarte Todo lo que siento Eres luz y sombra Pan y vino eterno Eres mirada cansada De angustias y tormentos Francamente viejo Sin cesar te entrego Todo el sentimiento De mi canto nuevo Y de mi sangre adorada Que cubre mi universo Quiero ser el ángel Quiero ser el ángel Que velan tus sueños Quiero llevarte por siempre Aquí junto a mi pecho Padre, sos palabra grabada en mi mente Padre, sos emblema Que viste mis sienes Padre, son letras doradas Que guardo muy fervientes Quiero revelarte Todo lo que siento Eres luz y sombra Pan y vino eterno Eres mirada cansada De angustias y tormentos Francamente viejo Sin cesar te entrego Todo el sentimiento De mi canto nuevo Eres mi sangre adorada Que cubre mi universo Que cubre mi universo Cuántas cosas yo he vivido en mi pago, los recuerdo, cosas que se iban sumando al corazón bien adentro. Aprendí a querer la vida, amar los lazos maternos, la música de mi pueblo, llevarla dentro del pecho. No tengo marca ni dueño, me siento bien orejano, igualito al pensamiento y a la voz de mis paisanos. Quizás habrá mil maneras para cantarle a mi tierra, hay que sentirla primero, después cantar chacarera. Será fruto, árbol y rama, el hombre sí se propone, y entrega su corazón al amor sin condiciones. Lejos de su tierra, mede el hombre, llora su ausencia, y antes que llegue su muerte, vuelve a su vieja querencia. Nace el hombre, vive y muere, llevando en su eterno viaje, un ponchito que la tierra le regaló pa' taparse. Quizás habrá mil maneras para cantarle a mi tierra, hay que sentirla primero, después cantar chacarera. No hay cosa más linda, hermano, que cantar la chacarera, también que triste es el alma, se anda lejos de tu tierra. No puedes estar ausente en una rueda de amigo, sin vos se muere la noche, sin bongón y vino chinto. Pedirle un raldido firme, si es de Santiago el más lindo, que no te saquen las heces, que no te quiten el ritmo. Yo te amo, mi chacarera, porque te llevo en la sangre, si me preguntas de cuándo, es del vientre de mi madre. Bailarines de mi pago, no hay patio que se resista, cuando despierta el malambo, en medio de una trunquita. La vida de niño quiso regalarme una guitarra, un pentagrama en el viento, notas escritas en mi alma. El azul le vuelo en mi pecho, sus sones llevo bien lejos, si te canto chacarera, con mi garganta de fierro. Yo te amo, mi chacarera, porque te llevo en la sangre, si me preguntas de cuándo, es del vientre de mi madre. Si tengo por bien ganado, el prestigio que yo tengo, lo fui ganando de a poco, mi padre fue la enseñanza. El ser persona decente, lo que pesa en la balanza. Encontrar justa medida, en esta vida no es fácil, nos tientan las ambiciones, nos ciegan también el alma. El amor puede ser guía, que nos ayude a encontrarla. La fortuna no se mide, con un montón de dinero, el prestigio se lo gana aquel que trabaja y ama. La grandeza de la gente, la transparencia del alma, es tiempo de juntar fuerza, debiendo ser precavido. El tiempo nos va enseñando cuál es el mejor camino, si miramos hacia adentro veremos nuestro destino. El árbol no junta hojas, a lo largo de su vida, él se despoja de todas brindándolo a quien lo pida, amontonando riqueza nos pagaremos la vida. Miremos con esperanza, el formar un mundo nuevo, tembremos en nuestros niños, la verdad también los sueños, la alegría que ellos sepan que de la vida son dueños. Que mágico es el poder, que al pobre hombre lo atrapa, a veces queman o venden por el dinero su vida, o entregan el alma al diablo para ganar la partida. Es tiempo de juntar fuerza, debiendo ser precavido, el tiempo nos va enseñando cuál es el mejor camino, si miramos hacia adentro veremos nuestro destino. Para que escuche el que siente, como yo siento a mi tierra, es un vio de su silencio, tenendo en de sus estrellas, y en la noche un sentimiento con perfume de chacarera. Una copia entristecida, es la vida la del monte, tiene una ilusión y espera, junto al despertar del hombre, y también en su silencio preguntas que nadie responde. Y voy mirando la vida, como muestra sus verdades, la soberbia del humano, la inocencia en el paisano, la pucha como me duelen los callos que tiene en su mano. Y agradezco tierra madre, las cosas que mi alma siente, por darme la chacarera y por el corazón de tu gente. Me memoro dulcemente, ayer es que me hace falta, porque tengo bien presente, las manos que me acunaban, que aún guardan la ternura y el amor que los cobijaba. Mi tierra sigue latiendo, si vieras cuanto me asombra, por madre tan generosa, por lejos la más hermosa, y en las manos de mis hijos la he visto jugar tan dichosa. ¿Qué más quieres que te ofrezca? Parece que preguntara, con sus brazos hacia el cielo, ay si la lluvia bajara, la pucha si yo pudiera ser el río que la regara. Te agradezco tierra madre, las cosas que mi alma siente, por darme la chacarera y por el corazón de tu gente.